Hoy voy a dejar atrás todo lo que no era para mí y haré alzar mi valor como persona. Hoy voy a entender que la vida es un instante para no desperdiciarla en malos momentos. Hoy decreto que llenare mi corazón sentimientos puros como el amor, la bondad y la felicidad hoy le digo sí al amor. Hoy viernes 11 de febrero de 2022 la luna sigue en Géminis en la vibración numerológica del 3 los planetas Júpiter y Saturno así como el planeta hoy de Plutón y Ceres siguen retrógrados. Tu presencia e imagen pública te dará puntos en una entrevista laboral a la que serás invitado y en la que se determinará la posibilidad de conferirte una nueva responsabilidad muy bien remunerada. Hay un cambio positivo en tu vida laboral. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, los signos Aries, Leo o Sagitario, aplica tu iniciativa y aprovecha 100% el impacto de la luna en tránsito por el elemento aire que es muy compatible contigo que eres de fuego. No temas asumir un nuevo cargo que te dará más dinero dentro de muy poco tiempo. Tu talento, intuición, responsabilidad y conocimiento serán los factores claves que te ayudarán a labrar el camino del éxito en tus finanzas. Esta la segunda semana del mes de febrero que estamos viviendo será de revelaciones, descubrimientos y muchas gratas sorpresas de orden sentimental en tu vida. Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio aplica tu tacto social para evitar problemas. El romance y la aventura sensual te aguardan en unas vacaciones cortas o en un viaje que deberás realizar en pocos días. Una cita inesperada a un lugar romántico y demasiado íntimo puede desconcertarte inicialmente. No obstante, si te interesa la compañía de esa persona accede. Estás ahora en el camino correcto para sacar adelante tus proyectos en el trabajo. Un compañero muy conflictivo estará creando problemas y debes actuar con discreción. No le hagas caso y te evitarás mayores complicaciones. No te impacientes si algo no te sale como tienes planeados y quien menos piensa te deja esperando o no cumple una promesa. Si no te sientes seguro con la opinión de un médico busca otro criterio. No es momento para tomar resoluciones con tu salud basándote solamente en un diagnóstico. Es un buen día para comprar una bicicleta o un equipo deportivo. En el caso de los nativos de los signos del elemento aire, géminis, libra o acuario, la forma en que abordes este día un tema delicado en tu trabajo o con un vecino, amistad y hasta un familiar o pareja te evitará muchas complicaciones y chismes futuros. Evita comentarios con personas murmuradoras que complican todo. No des oído a chismes ni a intrigas ni comentes tus asuntos. El dinero que estará llegando pronto a tu vida crecerá mucho si lo inviertes de manera razonable y no empiezas a diluirlo en una obsesión de compras. Es muy probable que estés recibiendo una entrada adicional, no la gastes impulsivamente. Lo que hagas ahora, durante esta primera semana del mes de febrero influirá de forma decisiva en el resto del mes. Si eres uno de los signos del elemento agua, tales como cáncer, escorpión y piscis, en este ciclo planetario tienes muchas posibilidades de recibir un dinero que se encuentra congelado o en el extranjero. Puede ser también alguna demanda legal o un pago que estaba atrasado. Cuando ocurra no lo gastes inmediatamente, guárdalo como una reserva que te será muy útil en el futuro próximo. Asimismo, en el plano amoroso lo que se presentará muy pronto cambiará radicalmente tu forma de ver la realidad ayudándote a entender mejor a tu pareja. Algo que sueñas o imaginas podría impresionarte y causar problemas en tus relaciones amorosas si te dejas llevar por ansiedades y no miras la realidad de una manera objetiva. Visita a tu gente, Aries, encontrarás a alguien que te conviene mucho en ese entorno. Buen día para reforzar lazos afectivos, Tauro, la comunicación será muy propicia. Si ese chico que te interesa se aleja de repente, Géminis, no le des vueltas y cierra el capítulo. Tu pareja se está cansando de estar siempre en un plano secundario, Cáncer, préstale más atención. Hoy podrías conocer a alguien muy especial, Leo, te haría muy feliz. Estás suerte, Virgo, has cambiado de actitud y todo mejorará para ti. Estás tan indecisa en el amor, Libra, que no ves que coincides a diario con el candidato ideal. Tendrás noticias sobre un dinero que esperas, Scorpio, utilízalo bien. Estás deseando encontrar un amor apasionado, Sagitario, pero lo tuyo es mucho más espiritual. Antes de decidir trabajar por tu cuenta, Capricornio, piensa si te resultaría rentable ser autónoma. Haz hoy un extra aunque no sea festivo, Acuario, quizá una velada romántica con tu amor. La solución a tus problemas está en ti misma, Piscis, escucha a tu voz interior. Horóscopo de hoy viernes 11 de febrero. Consulta la predicción del horóscopo diario de tu signo, Aries. La luna está en Sagitario y estamos en la vibración numerológica del 9 que marca el final de un ciclo. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Marte está en Virgo, directo. Este fin de semana te encuentras con una fuerza expansiva amplia en tu vida íntima como consecuencia del tránsito de la luna por tu elemento, y esta noche promete ser de intensidad pasional y amorosa. Hay noticias estupendas que te alegrarán el día y te permitirán planear con más tranquilidad un viaje con tu pareja, o si estás solo, con amigos. Este ciclo del mes de febrero presenta interesantes aspectos planetarios de tu regente Marte que te ayudan a plantar muy bien los pies sobre la Tierra a la hora de tomar decisiones. Lo principal en todo momento es que no pierdas el entusiasmo ni te dejes desalentar por nada ni por nadie. Si te encuentras hoy con que el ambiente en el trabajo está que echa chispas, Aries, sé un poco egoísta, pasa de todo y céntrate solo en lo tuyo. No entres en discusiones con nadie ni te metas en temas de terceras personas, porque al final podrías ser tú quien pagará los platos rotos. Ahora es un excelente momento para dar pasos adelante a diario en el tema profesional y progresar. Ponte al día, busca información, aumenta tus conocimientos hoy los astros protegen la familia y la amistad. Intenta visitar a los tuyos y contacta con amigos a los que no ves a diario. Quizá conozcas a gente nueva muy afina a ti y esto te será muy beneficioso, Aries. Posiblemente encuentres a alguien en este entorno con quien congeniarás y junto a quien te sentirás muy a gusto. A Tauro. Hoy es un jueves impactante. El planeta Saturno termina su movimiento retrógrado y entra directo en Capricornio. Mercurio comienza a transitar por Virgo, directo. El planetoide Ceres entra en Libra y los planetas Urano, Neptuno y el planeta enano Plutón continúan retrógrados. Venus, tu regente, sigue directo en Libra y Urano está en tu signo. Vas a estar en un escenario diferente que podría confundirte un poco por las señales mixtas que recibes pues hoy se inicia un movimiento cósmico impactante en el Zodíaco. Amor a la vista. Observa la realidad, no te lances a comentar nada y analiza de forma juiciosa las circunstancias. Te parece que no estás llegando a ningún lado en tu vida amorosa y puedes sentirte embargado por un sentimiento de nostalgia o frustración. Antes de arrinconarte a rumiar tus supuestas desgracias y érguete y sal del letargo, Zaurano. Sin darte cuenta, un comentario tuyo, podría estar hiriendo a un compañero de trabajo o a una persona amiga así que recapacita, piensa antes de hablar. Alguien con quien no coincides a diario, Tauro, te busca hoy para pedirte consejos sobre un tema que le preocupa. Puedes ayudarle por la experiencia que tienes en ello. Intenta orientarle para que logres salir del bache. El karma te lo devolverá en el momento más apropiado para ti. También quizás sepas por terceros que te está buscando una persona que marcó tu vida y de la que te habías desconectado. Si quieres recuperar este contacto, no esperes que te encuentre, llámale tú o envíale un mensaje. Hoy es un día ideal para el amor, Tauro. Si piensas a diario en dar un paso adelante en tu relación, no lo dejes para mañana. En cualquier caso, hoy es un buen día para reforzar lazos. La pasión flotará en el aire y la comunicación será más propicia. A Géminis. Hoy es un jueves impactante. El planeta Saturno termina su movimiento retrógrado y entra directo en Capricornio. Mercurio, tu regente, comienza a transitar por Virgo, directo. El planetoide Ceres entra en Libra y los planetas Urano, Neptuno y el planeta enano Plutón continúan retrógrados. El efluvio lunar de este jueves te coloca en una posición privilegiada. Vas a escuchar una noticia positiva asociada con quien hace tiempo no ves. Esa persona se va a acercar nuevamente a tu vida con una promesa y una posibilidad que no debes desestimar, sino atender muy bien. No te asustes si te sientes súbitamente atraído o atraída hacia otra persona y te espantes pensando que vas a ser infiel a quien amas. En este ciclo surgen fantasías y recuerdos, pero si no se llevan a vías de hecho no hay nada que temer. Tu personalidad geminiana subyuga y si te sentías olvidado, solo o triste hoy recuperas la confianza en la vida y se fortalece tu autoestima. En el ambiente laboral que te rodea, Géminis, todo funciona como miel sobre ojuelas. Por eso si quieres hablar con tus jefes sobre un aumento o un cambio de puesto, hazlo hoy que tienes una protección astral extra en este terreno. También están bien aspectados los negocios y hoy podrías llegar a un acuerdo interesante que te reportaría importantes beneficios. Si te llega algún dinero extra, no malgastes, reinviértelo, Géminis. Pero si tienes entre manos un proyecto que no acaba de funcionar y necesitas más liquidez, piensa bien si has de endeudarte o si es mejor dar un giro al asunto. En el amor, si hace poco que sales con alguien puede que hoy te encuentres con un alejamiento inesperado o que bloquee en las redes. No intentes pedirle explicaciones. Esa persona no vale la pena y lo lamentarías a diario. La luna, que es tu regente, está en Sagitario y estamos en la vibración numerológica del 9 que marca el final de un ciclo. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Este viernes ten cuidado con las falsas promesas pues con la luna en el elemento fuego y cinco cuadraturas planetarias de tu regente con el Sol, Mercurio, Venus, Marte y Neptuno, hay un tono demasiado impulsivo en tu alrededor, canceriano. Atiende bien lo que está sucediendo en tu entorno y no te guíes únicamente por lo que te digan porque tiendes a confundir emociones y sentimientos. Te llegan propuestas, iniciativas y hasta insinuaciones de asuntos poco legales. Ten cuidado con los tramposos que ahora se te acercarán como moscas a la miel. Felizmente, si te mantienes alerta las cosas saldrán mucho mejor de lo que pensabas. Estás atravesando algunos problemas personales que te tienen muy absorbida y no precisamente del mejor humor, cáncer. Levanta el ánimo. No puedes dejarte arrastrar a diario por el pesimismo porque lo complicarás todo aún más. Todo se solucionará en su debido momento, ármate de paciencia y espera. Deja fluir los acontecimientos, el tiempo acaba poniéndolo todo en su lugar. Si tienes pareja formal estás en un buen momento. Cualquier dificultad que os surja a diario podréis solucionarla juntos. En cambio, si todavía no has decidido con quién quieres compartir tus días y tus noches, estás tardando demasiado, cáncer. No tires tanto de la cuerda porque la persona que te interesa se puede alejar, cansada de que no tengas nunca tiempo y a veces ni siquiera le llames o le pongas un mensaje. Hoy presta atención a estos fallos. A Leo, la luna está en Sagitario y estamos en la vibración numerológica del 9 que marca el final de un ciclo. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Con el impacto de la luna en tu elemento, fuego, y el entusiasmo típico de tu signo Leo, este viernes se convierte en un día cargado de emociones intensas. No te asustes por los gastos envueltos en cierto asunto de compras y ventas pues no te faltará el dinero para asumirlos. Debido a ciertos aspectos planetarios contradictorios este viernes posiblemente debas rehacer algo mal hecho en tu trabajo o rectificar un error cometido inclusive con la persona que amas. Si es así y debes hacerlo de cualquier manera, no lo prolongues más tiempo. Mientras más pronto la realices mejor será para ti, y los demás pues de las cosas desagradables hay que salir oportunamente. Aunque siempre te entregas en cuerpo y alma al trabajo y lo priorizas por encima de todo, Leo, hoy tendrás cosas más importantes que atender, como por ejemplo ciertos aspectos relacionados con la persona que ocupa ahora tu corazón a diario. Hay mucha gente dispuesta a opinar sobre vuestra relación, pero no has de permitir que te digan lo que has de hacer o cómo te has de sentir. No tienen ni idea. No les dejes que entren en un terreno que sólo te corresponde a ti y a tu pareja. Si te equivocas, ya eres mayorcita, te pondrás en pie de nuevo y habrás aprendido una lección, Leo. Si eres un corazón libre, se te está acabando ya esta etapa. Hoy mismo podrías conocer a una persona muy especial que te dará todo aquello con lo que sueñas a diario. A Virgo. La luna está en Sagitario y estamos en la vibración numerológica del 9 que marca el final de un ciclo. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, Mercurio, está en tu signo Virgo, directo, en este ciclo de cumpleaños de tu signo terúrico. Aprovecha la energía de la luna en tránsito por el elemento fuego y haz algo osado en tu intimidad, Virgo. Este fin de semana haz planes para tener una tarde o noche agradable junto a quien te interesa, ya bien sea tu compromiso formal, tu pareja o un amigo o amiga que te inspira románticamente. Procura un par de horas de soledad con esa persona. En esta etapa de cumpleaños abundarán los encuentros fortuitos y en cada uno de ellos el potencial de un cambio drástico en tu vida, sobre todo si estás soltero o soltera y procurando una nueva dirección de tu situación sentimental. Regálate tiempo de vida y alegría en tu ciclo de cumpleaños. Hoy, Virgo, probablemente te levantes con un chip diferente al de días anteriores. Ahora empezarás a tener a diario una visión del mundo más positiva y también tu voz interior te dice que las cosas van a mejorar. Hazle caso porque así va a ser, sobre todo porque tu actitud ahora lo propicia y esto es algo que no se compra con dinero. Lo vas a notar especialmente en el terreno laboral. En primer lugar porque puede surgirte un trabajo que te encantará y que te supondrá un ingreso extra que te ayudará a estabilizar tu economía, Virgo. Ahora tendrás la oportunidad de disfrutar con lo que te ganas la vida. Mientras, en tu trabajo diario, muéstrate más amable con tus compañeros desde hoy mismo, concéntrate en sus aspectos positivos y no les exijas más de lo que pueden dar. La Libra. La Luna está en Sagitario y estamos en la vibración numerológica del 9 que marca el final de un ciclo. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Virgo. La energía que procede del tránsito directo de tu regente, Venus, acentúa tu vida emocional y refleja el carisma de tu personalidad. Una relación sentimental podría convertirse en algo muy serio en pocos días. Estás en una etapa muy productiva y recibirás una grata sorpresa asociada con un trabajo codiciado el cual se convierte en realidad y cambiará positivamente tu vida. No te impacientes pues el dinero llega, pero en el momento que ha de llegar, y este es un mes fantástico para ti porque es el que marcará el inicio de tu ciclo de cumpleaños en unos días, cuando ocurra el equinoccio de otoño-primavera. Las cosas si se precipitan no salen bien y en este momento tu ciclo es de espera y paciencia, al mejor estilo armónico y equilibrado de tu signo librano. Te espera hoy un buen día en general, Libra, y en especial en el terreno laboral. Quizá tengas que superar alguna prueba complicada, pero para ti no hay obstáculos. Habrá comentarios positivos sobre tu buena forma de trabajar. En el amor, quizá estás conociendo a alguien que está muy pendiente de ti a diario, pero tú finges que pasas un poco. Piensa hoy bien si ya toca cambiar de actitud porque puede estar pensando en alejarse definitivamente si no consigue que le hagas más caso. Podrías arrepentirte de ello y mañana sería tarde para recuperarle. Si te interesa, muéstrate más atenta y cariñosa. Y si todavía no tienes a nadie en especial, Libra, no será por falta de oportunidades, pero no te decides por ningún candidato. No es bueno estar así mucho tiempo. Coincides a diario con una persona que encajaría muy bien contigo, a Scorpio. La luna está en Sagitario y estamos en la vibración numerológica del 9 que marca el final de un ciclo. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón, que es tu regente, continúan retrógrados. Este viernes te percatarás que estás entrando en una etapa muy productiva y original, tanto en tu vida laboral como en la sentimental, Scorpión. En el amor, no obstante, debes ser muy prudente porque una palabra mal dicha, o inoportuna, te comprometería debido a una oposición entre tu regente Plutón, Retrógrado, y el Nodo Norte. Felizmente hay muy buenos aspectos con otros planetas y la balanza se inclina a tu favor. Pon tu mente en lo que deseas y verás como aún lo más difícil se materializa en tu vida íntima con un encuentro inesperado que va a actuar directamente en tu paisaje romántico y amoroso. Se te está haciendo eterno el tiempo que llevas esperando cierta noticia relacionada con un dinero que te vendría como agua de mayo, Scorpio, y hoy podría acabar esta espera. Quizá se trata del importe de una factura atrasada o de un crédito que tenías solicitado al banco. Ahora ya puedes empezar a pensar en serio en lo que querías llevar a cabo, una compra importante, un negocio, te sentirás muy feliz por ello y porque las cosas empiezan a funcionar a diario, pero en el terreno sentimental el asunto no marcha tan bien. Se te plantean algunas dudas. Hay dos personas que te interesan mucho y quizá has estado tonteando con ambas. No puedes seguir así, a diario este es un juego peligroso del que nadie saldrá beneficiado, Scorpio. Decide hoy mismo qué quieres hacer y acaba con esta situación. A Sagitario. La Luna está en tránsito por tu signo, Sagitario, y estamos en la vibración numerológica del 9 que marca el final de un ciclo. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, Júpiter, está en tu signo, directo. Después de haber vivido intensamente tu día zodiacal estás ahora en la preparación para una etapa dinámica y activa, Sagitariano. Un fin de semana que te admirará por los diferentes escenarios que se presentarán tanto en tu vida amorosa como social y laboral. Hay un empleo o un buen negocio esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo ya que hoy viernes hay cuatro cuadraturas que pueden frenarte, como son las de tu regente con el Sol, Mercurio, Venus y Marte, aunque afortunadamente todos directos, ninguno de ellos retrógrado lo cual es muy auspicioso para ti. Si has separado algún dinero para comprarte algo inviértelo en un descanso o vacación, es algo que necesitas para recargar tus baterías energéticas y revitalizarte totalmente. Hoy, Sagitario, será un día especialmente positivo para ti porque podrás demostrar tu personalidad. Tienes carácter, más del que tú misma crees, y eres capaz de tomar a diario decisiones importantes y drásticas, tanto en el trabajo como en el hogar, aunque parece que eres reacia a hacerlo. Haz lo que creas que debes hacer y no tengas miedo de las consecuencias. No te paralices por absurdos temores. También te puede llegar la oportunidad de encontrar un trabajo de estos que ni parecen una obligación, el sueño de cualquier. No la desperdicies. Alguien también te dará una noticia que te hará pensar en las consecuencias que tiene cualquier acción. Es un buena lección para aplicar a tu propia vida a diario, Sagitario. En el amor, no sueñes con una relación arrebatada que te pondría de los nervios. Lo tuyo es mucho más espiritual y calmado. A Capricornio. La luna está en Sagitario y estamos en la vibración numerológica del 9 que marca el final de un ciclo. Los planetas Saturno, que es tu regente, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Estupendo el paisaje astral que se está presentando en tu signo este viernes. Una verdadera joyita cósmica. Imagínate cinco trinos planetarios, una conjunción un sextil y la energía directa compensando la balanza e inclinándola hacia ti favorablemente. Este viernes la luna está transitando por el elemento fuego que al efectuar aspectos con Venus en aire acentúa los mejores rasgos de tu temperamento y carácter. Tu personalidad vibra y en el amor estarás expuesto a nuevas situaciones. Tal vez encuentros inesperados en los que la posibilidad del romance esté más cercana de lo que piensas si en estos momentos estás solo o sola y en busca de una compañía sentimental. Concéntrate en lo que deseas en tu vida amorosa y no te guíes por lo que otros te digan. Estás dando vueltas a diario a la idea de buscar otro empleo, cada día con mayor insistencia, Capricornio. Te gustaría establecerte por tu cuenta, ser tu propia jefa y hoy esta idea cobrará mucha fuerza. Realmente esto te beneficiaría, entre otras cosas porque no te sentirás presionada, pero no ha llegado el momento todavía. Solo te queda armarte de paciencia y esperar. Si lo haces ahora podrías encontrarte con problemas que no has contemplado, como por ejemplo que no puedas asumir los gastos que supone ser autónoma. Hoy es un día ideal para la familia y el amor. Procura dedicarles tiempo, que noten que sigues presente en sus vidas a diario, aunque últimamente os podáis ver poco. Si en estos encuentros presentes que estallará alguna discusión, Capricornio, evita inmiscuirte. Se te escaparía de las manos. A Acuario. La luna está en Sagitario y estamos en la vibración numerológica del 9 que marca el final de un ciclo. Los planetas Saturno, Urano, que es tu regente, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Hoy viernes tu regente Urano está haciendo tres importantes trígonos planetarios, uno con el Sol, otro con Marte y otro con Saturno. Se trata de un conjunto energético que envuelve tu horóscopo con un aura de acción y osadía. Traza una línea divisoria entre tu sentido de cooperación y el oportunismo ajeno, acuariano. No dejes que los demás se aprovechen de tu buena actitud y disposición para delegar en ti sus responsabilidades, sin remunerarte como mereces. Una cosa es cooperar y ayudar a tus compañeros y otra es hacer el trabajo de ellos. Hay una influencia positiva de tu regente Urano con los aspectos que está haciendo al transitar por el elemento tierra, así que aprovechala porque hay dinero y fortuna esperándote donde menos piensas. El asombro mental está a la orden del día. Hoy será un magnífico día para las nativas de Acuario. Los astros están potenciando tus cualidades y brillarás en todo lo que te propongas, en especial en el terreno laboral. Pero no olvides a diario has de ser un poco precavida y mirar a tus espaldas porque hay personas a quienes no les gusta un pelo tanto éxito. Hoy es un día estupendo para hacer un extra sin que sea festivo y sin sentir remordimientos por ello. Tal vez te apetezca una cenita en la intimidad sin privarte de nada. Adelante con ello. Eso sí, mañana, dieta sana a rajatabla. Sé más austera con la comida, aunque esto no significa que no te des un capricho de vez en cuando. El amor también te funciona a medida. Aries, solo tienes que poner un poco más de emoción a diario a vuestra intimidad. Apiscis. La luna está en Sagitario y estamos en la vibración numerológica del 9 que marca el final de un ciclo. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno, que es tu regente, y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Varias oposiciones y otros aspectos planetarios favorables compensan la balanza cósmica y la inclinan a tu favor, aunque tengas a tu regente Neptuno. Retrógrado. La mañana trae consigo cambios inesperados este viernes con el tránsito de la luna en el elemento fuego que unido al movimiento de tu regente Neptuno conforma un paisaje único dentro de tu realidad existencial durante este ciclo planetario. Hay una onda de transformación en tus planes de hoy por lo que debes ser prudente y no lanzarte inmediatamente a una aventura que puede ser complicada si obras alocadamente. No te impacientes a la hora de empezar o terminar una relación ya que ahora lo que más te conviene durante este ciclo de tu regente Neptuno retrogrado es mantener una actitud de espera y observación. Las apariencias suelen ser engañosas. Los astros te otorgan hoy una protección especial para resolver aspectos que andaban cojeando en tu vida. Piscis. Puede surgirte la oportunidad de un nuevo empleo que parece reunir todos los requisitos que tú andas buscando a diario y que te permitirá demostrar todo lo que vales y avanzar profesionalmente. Si se presenta esta ocasión no te frenes a la hora decidir, las dudas son peligrosas. Piensa que la solución a tus problemas está en tus propias manos. A veces no la encuentras porque la buscas por todas partes menos en tu interior. Piscis. Hoy hablarás con una persona por la que sientes un gran aprecio. De esta conversación puedes sacar mucho provecho. Si compartes su opinión, aplícate el cuento a diario. Y en el amor, si estás interesada en alguien, cuando le veas hazle un cumplido sincero. Le encantará. Gracias. 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 Gracias.